Bueno, la actividad normal y realmente sí, la temperatura muy baja. Habiendo estado en la escuela, si bien la escuela siguió funcionando, pues estaban los auxiliares de servicio. Está muy fría y bueno, todo el mundo se ha quejado esta mañana de las bajas temperaturas. Pero realmente la asistencia en el día de hoy ha sido muy buena. ¿Se pensaba en algún momento, bueno, de que podía prorrogarse alguna semana más por el frío? ¿Esto no ha ocurrido? No, no, no. Nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto. Solo ha sido un rumor que sí escuchamos en la calle, pero a nivel institucional y de la cuarta región no recibimos ninguna información. Bueno, ya que están en actividad, ¿cuáles serían justamente esas actividades en los próximos meses que restan el ciclo lectivo? Bueno, estamos organizando para el mes de agosto la Feria de Ciencias Institucional. En este momento todos los grados están trabajando. Participa toda la escuela. Luego de la jornada institucional, en los primeros días del mes de septiembre, tenemos el zonal de la Feria de Ciencias, que se hace también aquí en la escuela. En los días ahora 24 y 25 de agosto, estoy asistiendo en la ciudad de Huerta Grande a un encuentro que va a haber para escuelas que tienen unidad pedagógica, que han empezado con esta propuesta, que son 200 escuelas en la provincia de Córdoba. La unidad pedagógica, te explico un poquito qué es. Es un proyecto para primer grado, en el cual, bueno, deja de llamarse específicamente primer grado para convertirse en unidad pedagógica primera etapa y segunda etapa. La segunda etapa reemplazaría lo que es el segundo grado. Y se respeta los tiempos de aprendizaje de los chicos, de manera tal que en estos dos años el maestro va haciendo una evaluación muy minuciosa desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo de qué es lo que cada chiquito puede hacer, respetando su ritmo de aprendizaje. Tienen un solo docente que trabaja en forma integrada todas las áreas y que, bueno, a partir de lo que el chico sabe, elabora su propuesta de trabajo. Así que, bueno, estamos asistiendo a este encuentro que dura dos días en esta ciudad. También, bueno, tenemos cuatro grados los cestos con la jornada extendida, trabajando con cinco campos. Eso también está marchando muy bien. Y, bueno, los docentes están trabajando en todo lo que tiene que ver con los contenidos curriculares y, bueno, los reajustes propios de esta etapa una vez que el 30 de mayo se cerró el primer trimestre. Este es un trimestre fuerte, complicado, difícil, si se quiere, porque, bueno, en el primer trimestre, la primera etapa, o sea, tener siempre unos 20 días de repaso para recordar y ponerse en órbita con todos los contenidos que tienen que trabajar. Y este contenido y el que viene, este trimestre y el que viene, son trimestres complicados. Así que, bueno, esperamos que todos anden muy bien. Tenemos alumnos que nos van a representar también en el Provincial de Olimpiadas Matemáticas, así que, bueno, eso también nos enorgullece. Nos falta todavía el último encuentro regional de Olimpiadas, que se va a hacer también acá en la escuela en el próximo mes. O sea que estamos trabajando mucho, bueno, tratando de hacer lo mejor posible. Tuvimos una velada escolar el último día de clase, el día 5 de julio. Nos fue muy bien, esa velada le dejó a la escuela 13.000 pesos. Bueno, aprovecho para agradecer a todos los auspiciantes, que fueron muchos, y que eso, bueno, hace que podamos pagar los gastos fijos de este tipo de eventos. No sé si hay alguna razón. Amalia, no, simplemente la pregunta, si bien la actividad, gracias a Dios, es normal por este invierno, ¿se puede notar, se puede decir que hay receso, digamos, no receso, sino que hay deserción escolar, algunos chicos que dejan de venir a clase o no? No, 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 en este momento no, nosotros ya hace años que venimos manteniendo regularmente la matrícula y no se registran, uno lo que hace, visitas domiciliarias, pedimos ayuda a las asistentes sociales, en los casos de alumnos que no asisten, se hacen visitas, se registra, a ver cuáles son los motivos, y bueno, en algunos casos hemos llegado a intimar la familia, pero en este momento no, 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 tenemos una asistencia normal.